Hola amigos, antes de concluir el programa vamos con estas imágenes. La corrupción en este país está institucionalizada y uno de los principales entes corruptos es el jurado nacional de elecciones. Ni qué decir del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Contraloría y de las demás entidades, pasando por supuesto por el Tribunal Constitucional. ¿Y todo por qué? Porque todo esto es un rezado colonial, español. Las clases oligárquicas, ni siquiera modernas ni siquiera capitalistas en este país, son las que nos gobiernan. Como títeres de sus dueños, de los grupos de poder en el extranjero, las transnacionales, los cionistas, los judíos que son dueños del mundo y del poder económico y político y religioso. Desde el movimiento Democracia Directa hemos venido recaudando firmas para convocar al referéndum. Esta constitución va a ser aprobada mediante una elección popular, al mismo estilo de la ley de los fonavistas, en un referéndum. En este sentido nosotros ya tenemos más de dos millones de firmas listas para ser presentadas al jurado nacional de elecciones. Esperemos juntamente que la liberación de Gregorio Santos, este 20 de febrero, nosotros estemos llevando en la ciudad de Lima estas firmas para convocar al segundo referéndum de la aprobación de la nueva constitución política del Perú. ¿Cuál es el cambio que ustedes le hacen a esta propuesta de constitución, a comparación de las anteriores? Bueno, nosotros estamos proponiendo el cambio de 91 artículos de los 209 que tiene nuestra constitución. En ese sentido somos claros en establecer un nuevo modelo económico que contemple la participación social. Un modelo, estamos estableciendo la defensa irrestricta de nuestros recursos naturales. Estamos contemplando nosotros nuevas leyes que comiencen a la población peruana y comiencen a resarcir todos los daños que nos ha hecho esta constitución durante 25 años, que simplemente ha sido un modelo establecido desde Estados Unidos con ayuda de Fujimori.